Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una efeméride con la que se intenta concienciar a la población sobre esta enfermedad. En distintos puntos de la provincia se han llevado a cabo actos para conmemorar este día. Uno de ellos ha sido en el municipio de Fuensalida, donde la asociación Nueva Vida ha leído un manifiesto en el que, entre otras cosas, destacaba la importancia de la investigación. Seguimos pidiendo el apoyo incondicional a la investigación biomédica, social y sociosanitaria, una mayor información sobre los distintos ensayos clínicos, el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y una atención sanitaria de calidad. El presidente de la asociación Nueva Vida, Sergio Sánchez, quiso mandar un mensaje de agradecimiento a las autoridades por el apoyo que el colectivo ha recibido en los 16 años de existencia. Desde nuestro consistorio del Ayuntamiento siempre hemos tenido su apoyo incondicional, desde aquí darle las gracias nuevamente, y sí es verdad que ha habido años que se han notado, años de crisis, que como todos los españoles las hemos sufrido, y los recortes se han hecho notar también. Pero es cierto que cada vez, por suerte, las ayudas están intentando llegar, y la gente también está mucho más sensibilizada con estas causas, y apuestan por nuestro trabajo, y ante cualquier tipo de ayuda que pedimos, siempre tenemos las puertas abiertas. Eso es fenomenal. ¿Qué tal estamos, señora? Por su parte, el alcalde de Fuensalida, Santi Vera, que estuvo presente en el acto, expresó el compromiso del Ayuntamiento que dirige y avanzó la creación de una futura instalación municipal para albergar a pacientes y familias. Desde el Ayuntamiento de Fuensalida nos hemos propuesto ceder un nuevo espacio que se sume al que tienen actualmente, y que en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha se preste de manera todavía más fuerte, si cabe, un servicio para esta asociación, que quiero aprovechar, si me permitís, vuestros medios, para darle las gracias, porque hacen un trabajo totalmente desinteresado, no solo ya para el usuario, para el enfermo de Alzheimer, sino un trabajo muy, muy útil de verdad para las familias que tanto lo necesitan. Unas familias que, al igual que los enfermos, precisan ayuda de profesionales para llevar de la mejor manera todo el proceso de la enfermedad. Aquí tratamos las dos, a las familias con la ayuda psicológica y al usuario en la medida de nuestras posibilidades. El Alzheimer es la segunda condición de salud que más preocupa a la ciudadanía solo por debajo del cáncer. En Castilla-La Mancha, 53.000 personas padecen esta enfermedad, del aproximadamente millón de personas que lo sufren en España, lo que nos da una muestra de su importancia. Los expertos apuntan, solo con investigación conseguiremos que el 21 de septiembre sea un día para olvidar.